¡Suscríbete al canal! Y no la suba, sino que como me he quedado así sin curiosidades constantes, pues algo tendría que hacer Y es por eso que he dado esta serie de ciencia en Minecraft Y hoy chicos, bueno, como primer episodio quería probar algo que me ocurre en mi partida survival, ¿vale? Y que la verdad es bastante interesante Vamos a ello, como habréis visto en el título del vídeo, esto va sobre beacons, ¿vale? Entonces lo que quiero hacer yo aquí es un beacon, ¿vale? Así, 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 muy bien Y como veis se va a activar, perfecto Y vamos a cogernos por aquí un poquito de metal Muy bien, por aquí, perfecto Vale Pues a ver, y me voy a poner velocidad Muy bien, vale Pues voy a hacerme así, los tres beacons por nivel que me faltan, ¿vale? Y sobre todo es importante no hacerlos en rango Es decir, que van a estar bastante separados unos de otros Muy bien chicos, pues ya he construido lo que quería hacer, ¿vale? Y aquí tenemos el primer beacon Que llega a 32 bloques de radio 16 para aquí, 16 para aquí Y bueno, sin contar este, porque sería entonces 33 bloques, ¿vale? Entonces por aquí, por aquí, por aquí Tengo velocidad Y cuando yo llego aquí al medio Pues como veis, no se me regenera la velocidad Muy bien, el beacon de la segunda pirámide Llega a 48 bloques, ¿vale? Por lo tanto son 16 más 8 bloques de radio Y bueno, 49 bloques en total Si contamos el bloque del medio, ¿vale? Entonces llegamos aquí Que son 16 más 8 24, ¿vale? Entonces tiene 24 de radio Y si yo me pongo aquí, chicos Pues se me quita el incremento del salto Genial Pues por aquí tendríamos la tercera pirámide ¿Vale? Que llega a 64 bloques Que serían 32 de radio Entonces venimos por aquí O por aquí, por aquí Llevo fuerza, 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 fuerza Y cuando yo llego aquí Pues se me debería de quitar Si no me he equivocado En efecto Y por último tendríamos El último nivel ¿Vale? Que son 80 bloques Se me ha olvidado Vamos a ponerlo Así queda mejor 80 bloques Muy bien Que serían 40 de radio 32 de radio Más 8 Y nada Si llegamos aquí Llegamos con regeneración Y resistencia ¿Vale? Llegamos por aquí Y... Perfecto Muy bien Está todo correcto, chicos Muy bien Pues, ¿qué es lo que yo quiero investigar hoy? De esto No sé si sabéis una serie de televisión Que es cazadores de mitos Pues es algo parecido ¿Vale? Quiero investigar sobre cosas de... De Minecraft Bastante técnicas en esta serie Y bueno También me podéis poner vosotros vuestras dudas Y si veo que es algo que yo no sé Y que quiero investigar O algo así Muy interesante Pues haré un vídeo sobre ello Muy bien Lo que quiero investigar Es algo que me ocurre a mí en su rival Por lo tanto Nos vamos a ir allí Bueno, pues Por aquí estaba yo Mmm... Vale Parece que estoy en casa, ¿eh? Bien Pues, chicos Es algo muy interesante lo que me ocurre Vámonos a ir por aquí Eh... Arañeja No, no, no No me troles, porfa No me troles, no me troles Muy bien Cuando yo metí de transporto, chicos Se me pone velocidad 2 ¿Vale? Además se me regenera Como habéis visto antes se me ha regenerado Ahora también Eh... Yo no tengo ningún beacon block Más que en el proyecto Terra ¿Vale? Allí tengo Si no me equivoco Eh... Ocho portales al infierno Y un beacon block en medio Con velocidad 2 Entonces Eh... La pregunta de hoy es ¿Es esto un bug? ¿O realmente Las propiedades del beacon block Pueden atravesar entre dimensiones Por los portales? Pues eso es lo que quiero averiguar hoy, chicos Y nada Como veis Esto ocurre Realmente ocurre Anda, mira Estaba yo recogiendo trigo Tan tranquilo Jeje Pues, eh... Esto ocurre Es algo real ¿Vale? Entonces Se me ha bugueado también infierno O... O es así Por lo tanto Nos vamos a ir otra vez al mundo de pruebas Y vamos a ver que ocurre Mejor me salgo del infierno Que no es nada seguro Jeje La otra pregunta del millón Es Que cuando El beacon block Hace efecto en un infierno Se reduce la distancia Se reduciría entre 8 o no Porque ya sabéis que 8 bloques Del mundo real Equivale a un bloque En el infierno Es decir Que si nosotros Andamos 100 bloques En el nether Eh... Y ponemos un portal Y salimos en otro portal Hemos andado 800 bloques ¿Vale? Entonces Me parece a mi Que nos vamos a hacer Un portal Justo encima de O no Justo Si yo creo que justo encima No claro No puedo hacerlo Porque entonces el rayo Pues lo voy a hacer entonces Aquí Eh... Es que al ser impar No mola Vamos a hacerlo Eh... Así venga Que da igual que nos quede mal ¿Vale? Esto es ciencia Y nos da igual Que quede bonito o feo Bueno Vamos a hacerlo así Entonces Esto está ¿A cuántos bloques? Vamos a probarlo Está a uno Dos bloques Muy bien Vamos a activar el portal Y vamos a comprobar Si esto es cierto Si no es cierto Y lo vamos a probar Con los otros tres beacons ¿Vale? A ver si solo ocurre Por los niveles Y bueno Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Muy bien ¿Vale? Aquí estoy yo Con velocidad Y se me va a quitar Se me va a quitar Chicos Se me ha quitado Muy bien Vale Dudas que tengo yo Vamos a alejarnos Vamos a alejarnos Por aquí Por aquí Por aquí ¿Vale? Ahora ya Eh... Hemos... Nos hemos alejado Del radio del beacon Si... Si llegase Pues nos hemos alejado Muy bien Y vamos a ver aquí ¿Qué ocurre? No ocurre absolutamente nada ¿Eh? Interesante Muy bien Eh... Decepcionante Pero interesante Vale El primer portal Nos ha fallado Chicos Eh... Por lo tanto Nos vamos a ir al segundo A ver qué ocurre Mmm... Mmm... Porque claro También son Eh... 16 bloques Entre 8 Equivadrían a 2 Entonces Son justo 2 Que me he comido Yo creo que Que no funciona Por eso Vamos a verlo Vamos a hacer aquí Otro portal Muy bien Y vamos a ver Dónde salimos Por aquí Vamos a salir En el mismo sitio Muy bien Vale Incrementar el salto Y no se me regenera Mmm... Interesante Lo que ocurre Es que este portal Está en otro sitio Por lo tanto Vamos a romperlo Y vamos a crear Otro portal Por aquí Y yo me voy a suicidar Por aquí Perfecto Muy bien Apareceremos por aquí Cerca He dicho que por aquí cerca A ver Ahora he perdido Toda mi construcción Vale Está por aquí Vale Ahora si nos transportamos Deberíamos de aparecer En otro portal Si no me equivoco Vamos a ver por aquí Muy bien Y vale Aquí ¿What? Lol Vale Vamos a ver Así mejor Vamos a darle A barra kill Eso ha sido bastante Random Chicos Ha sido un fail Mío Vale Muy bien Por aquí A ver si ahora Se nos genera Un nuevo portal Chicos Muy bien Por aquí Perfecto Vamos a ver ¿What? Vale chicos Esto creo que se debe A que he estado En los spawn chunks Debería de mover Todas mis construcciones A otros chunks Por lo tanto Vamos a hacerlo Muy bien Pues ya hemos vuelto Por aquí Vale Perfecto Esto sigue En los spawn chunks Vamos a destruir Este portal Totalmente Que no quede nada Vale Malditos spawn chunks Que me han problema Bastante Como veis Eso lo enseñe En una curiosidad Pues parece Que también ocurre Con los jugadores Y por aquí Chicos Debería de estar La nueva construcción Si no me equivoco Vamos a ponernos Esto en far Porque no quiero Equivocarme Por aquí Vale Muy bien Vale Voy a tener que activar Los beacons Otra vez Diría Vale Eh O no No Vale Están activos Perfecto Vale Como veis Bueno Aquí La he liado un poco Pero da igual Me sirve Perfectamente Para hacer las pruebas Entonces eso nos da Absolutamente igual Muy bien Por aquí Tenemos otro portal Activo Vale Y por aquí Tenemos otro portal Activo Muy bien Pues vamos a quitarnos El far Y vamos a ver Si conseguimos reproducir Lo que tengo Lo que tengo en mi survival Porque sería muy interesante Saber Si ocurre O no ocurre Esto Vale Entonces por aquí Tenemos Eh Velocidad Vamos a activar Este portal Y vamos a destruir Este otro Muy bien Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vamos a hacer una cosa Que es que Vamos a poner por aquí Una cama Por aquí Vamos a hacernos Que sea de noche Time set night O casi 14.000 mejor O 15.000 Dormimos Muy bien Así cuando me muera Pues ya salgo aquí Al ladito De nuestra investigación Y vamos a probar A ver que ocurre Muy bien Pues entonces estamos A dos bloques Por lo tanto Son Eh 14 bloques De tal O sea que serían Un bloque Aquí en el infierno Más o menos Aquí debería tener Velocidad Regenerada Y no se me regenera Chicos Vaya No me gusta esto Vaya hombre Yo pensaba que Que si eh Por aquí Tenemos velocidad Evidentemente Vale Pues vamos a hacer una cosa Vamos a destruir este portal He quedado un poco A cuadros con esto Pensaba que iba a ser Por culpa de los Spawn chunks Vamos a Barra kill Muy bien Reparecemos Y vamos a ver Perfecto El siguiente Beacon Es Este otro Vamos a coger aquí esto Vamos a destruir Totalmente el portal Vale Y vamos a ver si es porque Es solo en nivel 1 O es simplemente Que no funciona Y que es un bug De mi partida Vale Así 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 Perfecto Y así Muy bien Eh Si os preguntáis ¿Sabéis por qué hago los portales Siempre así? Bueno Es por ahorrar la obsidiana Y lo hago siempre en survival Pero como aquí estoy creativo Pues tengo la manía Muy bien Estamos aquí en un portal Bastante cercano Como veis aquí quedaba La marca del otro Es más Lo voy a poner Eh Por aquí Vaya parece que no tenemos Nada chicos Vale Pues no No tenemos nada por aquí No se nos regenera por aquí El salto Mmm Que triste chicos Que triste Va a ser un bug Y esto no nos mola nada Vale Por lo menos a mi no me gusta Vale Por aquí se ha generado El segundo portal Barra kill Perfecto Nos vamos a ir al tercer beacon block Chicos Y bueno Por lo menos vamos a saber Si esto que me ocurre a mi Es un bug O no Eh Yo espero que con la pirámide De cuarto nivel Pues si que se pueda Bueno Esta por aquí Vamos a ver Vamos a destruir totalmente Este portal Muy bien Por aquí Por aquí Perfecto Y por aquí tenemos La pirámide de tercer nivel Vamos a ver que ocurre Con esta pirámide Así 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 Vale Perfecto Y vamos a poner esto para acá Vamos a ver Vamos a ver Vale Se ha generado aquí Muy bien Y fuerza uno Y nada No tengo más fuerza Voy a salirme del Del chunk este Del infierno Y voy a volver a entrar Solo por Por si acaso Anda mira De un netherfort Vamos a Lol Vale Vamos a venir por aquí otra vez Y ahora es cuando se nos pone fuerza Y yo me pongo a dar Palmaditas con las orejas No Pues Que excepción chicos Que excepción Pero bueno Es algo que hemos descubierto Los beacon blocks No funcionan En el En el nether Con el efecto del Del mundo normal Por lo que estoy viendo Vamos a probar con el último Pero yo ya no tengo esperanza Es por aquí Siempre me confundo chicos Muy bien Tenemos por aquí Un zombie pigmen Vale Vamos a coger esto por aquí Vamos a romper este portal Así Perfecto Muy bien Y vamos a probar Con el último Chicos Que es el que yo tengo En el proyecto Terra Vale Yo tengo esta pirámide así Y tengo 8 portales En mi survival No sé No sé Es algo curioso Vamos a ver Vamos a coger esto por aquí Debería ponerseme Regeneración Y Y resistencia No 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 Es un bug No ¿Por qué? La cosa es que he salido Bastante más lejos De los otros portales Diría yo Pero bueno Eso está bien Pues nada Parece que no funciona Chicos Voy a hacer una Última prueba Que va a ser poniendo Velocidad 2 Aquí Como tengo yo En mi survival Vale Velocidad 2 Por aquí Vamos a ver Velocidad 2 Por aquí Por aquí Muy bien Y lo ponemos Perfecto Así es como tengo yo En mi survival Bueno Los portales los tengo Mucho más lejos Vamos a probarlo Vamos a probarlo Pero me temo Que esto ya es un bug Vamos a probarlo Pues a poner el portal Por aquí Un poquito más lejos Diría yo Por aquí Que es como los tengo yo Mmm La cosa es que Con esto si funcionase Se podría hacer Bueno Zonas infinitas Con efectos de beacon block Pero bueno Velocidad 2 chicos Y nada No se me va a regenerar No Pues nada Una pena chicos Hemos descubierto Yo personalmente Pues he descubierto Que es un bug Lo que ocurre en mi partida Ya tenía ganas de saberlo Y creo que hacerlo en vídeo Pues está muy bien Yo creo que Que podemos investigar Muchísimas cosas En esta serie Cualquier cosa que dudéis Si es una Bueno Una cosa de minecraft O un bug Que ha ocurrido Bastante curiosa O algo así Pues podéis dejármelo En los comentarios Cualquier duda Pues tal Como veis en el infierno La única forma De De tener un beacon block Es subiendo con enderpearls Al techo del nether ¿Vale? Como vais a ver Pues realmente Si que se pueden tener Caminos con Bueno Con efectos Del beacon block Como vais a ver Ahora mismo Vamos a hacer la de La de más nivel Así 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 Vamos a hacer así 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 Y así Perfecto Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Y vale Tenemos así Necesito más Buf Es que gasta muchísimo metal Gasta dos stacks 76 Y es mucho Mucho metal Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Muy bien Aún tengo que hacer otro nivel Chicos Vale Pues nada Yo espero que os guste mucho esta serie Donde vamos a investigar cosillas Esto de los beacons Pues es algo que me ocurría a mi Como veis No os he mentido O sea Es algo que me ocurre Realmente Esto lo voy a hacer así Perfecto Me gustaría muchísimo Reproducirlo de alguna forma Pero me parece a mi Que ha sido un bug De la 1.4.2 O de la 1.4.4 O de estas todas Actualizaciones Pues ocurrió eso Y ahora se ha quedado así Infinito Que bueno No es que me moleste Evidentemente Es una oyea Es algo que me gusta Pero No sé Vamos a poner esto por aquí Vamos a poner esto por acá Y dale Por aquí Que se queda esto chicos Muy bien Como vais a ver Pues para que el beacon block Funcione Necesita tener cielo arriba Y ahí tiene cielo Por lo tanto Va a salir un rayo Muy bien Vamos a darle aquí En velocidad 2 No En velocidad 2 Muy bien Y ahora chicos Pues si nos venimos Por aquí abajo Pues vamos a tener Velocidad 2 Bueno Así no sé si llegará Si Veis por aquí Pues podríamos tener Velocidad 2 Habiendo subido arriba Con unas enderpearls Y tal Pues nada chicos Espero que os haya gustado Muchísimo Este proyecto Que me he montado aquí Para saber si esto era un bug O no era un bug Y nada Como un cazador de mitos Pues esto Lo hemos llamado bug En vez de mito Y nada Espero que os haya gustado mucho Y hasta otra Yo creo chicos Que la netherrack Es bastante complicada De conseguir Por lo tanto Hacer una pirámide Netherrack Debería darte No sé Ceguera 3 Darle like al vídeo Y suscribirte a mi canal Se tarda muchísimo menos Que la duración De un salto De un magma cue ¿Acaso no piensas igual? Gracias